Hola gente, sean bienvenidos una vez más. Estos son los 10 países más pequeños del mundo. ¿Todavía no sabes cuáles son los países más pequeños del mundo? ¿Te imaginas que tu pueblo se convirtiera en un país? Si quieres descubrir cuáles son los 10 países más pequeños del mundo por su escasa superficie, pero con grandes dosis de belleza, cultura, naturaleza, lugares emblemáticos, diminutos paraísos que resultan de lo más atractivos para los visitantes, países distintos, algunos interesantes, otros famosos o desconocidos, pero todos con una cualidad en común, países en miniatura con mucho encanto. Las mejores cosas vienen en frascos pequeños. Número 10. Malta Los viajeros que ya han estado alguna vez en Malta saben que tiene puntos de interés que te dejarán sin aliento. Esta isla del centro del Mediterráneo es un conjunto de culturas de toda Europa que a lo largo de la historia han aportado su trocito de arena a la cultura particular de esta isla. Desde los fenicios, los griegos y los romanos hasta árabes, franceses e ingleses, todos ellos se ven reflejados en el entorno de la isla. Todo esto se aprecia en la diversidad de la arquitectura y monumentos que la isla ofrece al visitante, como los tres lugares que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad de la Valleta, capital del estado, y Pogeo de Jalsaflieni, el único templo subterráneo y prehistórico en el mundo. Y los templos megalíticos de Malta, seis templos situados entre la isla de Malta y la isla Gozo. Número 9. Las Maldivas Las Maldivas son una de las islas paradisíacas con mayor belleza del mundo, gracias a sus playas de arena blanca y aguas turquesas, su buen clima y sus fascinantes fondos marinos, donde podrás sumergirte para ver la fauna y la flora que esconden la barrera de coral. Aquí, la naturaleza virgen, el pescado fresco y la brisa del mar están a la vuelta de la esquina y dan la bienvenida a los visitantes de la mejor manera. El archipiélago de las Maldivas está compuesto por unas aproximadas 1.200 islas de coral, hogar de las consideradas playas más hermosas del mundo, acompañados de resorts de lujos, rodeados de exuberante vegetación y cálidas aguas llenas de peces tropicales. Si quieres relajarte en estas playas de arena blanca, montarte en un kayak entre islas vírgenes o bucear entre peces de infinidad de colores, debes visitar las Maldivas. Número 8. San Cristóbal y Nieves Este país se compone de dos islas, donde existe una combinación de playas de ensueño y montañas con una belleza imponente, ideal para realizar actividades al aire libre y descubrir un gran legado histórico. La historia de la industria azucarera se ven reflejados en cada esquina, en las posadas, en los restos de las plantaciones y en la cultura local. Te darán la bienvenida de la mejor manera. San Cristóbal es la isla de mayor extensión y alberga la bulliciosa Baseterre y la gran fortaleza de Brimstone. En cambio, Nieves es una única montaña volcánica anclada a la costa de un puñado de playas y su pequeña capital, Charleston. Dar grandes paseos por la exuberante naturaleza se convertirá en tu práctica favorita si algún día consigues visitar este pequeño, pero a la vez gran país. Número 7. Islas Marshall No muchos viajeros se atreven a llegar a estas islas salvajes. Esto se debe a que son difíciles de alcanzar. Las islas Marshall se sitúan en el norte del océano pacífico. Se compone por más de un millón de millas cuadradas de islas pintorescas que se intercalan con los atolones de coral y las aguas cristalinas. Número 6. Liechtenstein Es un pequeño país situado en Europa Central a orillas del Rhin, entre el cantón suizo y la provincia austriaca de Vorarlberg. En este país la lengua oficial es el alemán, pero poseen dos dialectos germánicos, el cuarto país más pequeño de Europa y el sexto país más pequeño del mundo. Número 5. San Marino La historia de la serenísima República de San Marino se inicia en el año 300 después de Cristo y se parte de la cima del Monte Titano. Las torres de San Marino son recuerdos reales de la Edad Media que merecen una visita, mientras que el centro de la vida pública es el Palacio Público de San Marino que se encuentra en el sitio de la Comunis Domus Magna donde se encuentra el orgulloso símbolo de la República. Encaramado en el Monte Titano, con sus 700 metros de altura, está el pequeño estado de San Marino. Las murallas que protegen la ciudad custodian el castillo. Concursos históricos se llevan a cabo en la ciudad con trajes medievales y ambiente de la época. Es toda una suerte estar en la ciudad cuando estos eventos tienen lugar. Número 4. Tuvalu El primer europeo que visitó este grupo de islas fue Álvaro de Mendaña y Neira, unos exploradores españoles y son un país independiente desde 1978, una de las naciones más pequeñas y aisladas del mundo. Este casi inexplorado rincón del Pacífico tiene mucho más que ofrecer de lo que imaginas. Te encontrarás en un ambiente apacible, ideal para el descanso y el bienestar. El océano se alterna con los atolones, las magníficas lagunas, los arrecifes de coral y las diminutas islas. Todo esto se ve reflejado en la cultura de Polinesia, sobre todo en el arte, la artesanía, la arquitectura, la música, danza y las leyendas. Número 3. Nauru Los ciudadanos de este país fueron una vez uno de los más ricos del mundo, custodiado por un océano circundante, refugio de aves marinas y con impresionantes acantilados que se hunden en las aguas recubiertos de verde. Si eres uno de esos amantes de la historia, tienes que saber que este país en el medio de la nada cuenta con unas ruinas y un legado de la ocupación japonesa esparcidos por toda la isla y por supuesto los restos de las antiguas infraestructuras de las minas. Número 2. Mónaco El Principado de Mónaco es, después del Vaticano, el país más pequeño del mundo ubicado en la Riviera Francesa o también conocido como Costa Azul. Aparte de ser el país más pequeño, también se dice que es el país con más millonarios del mundo. En Mónaco podrás encontrar los yates y mansiones más lujosas del mundo y si no del mundo, de Europa seguro. Estadísticas confirman que un término de las personas que habitan este pequeño país son millonarias. Número 1. Ciudad del Vaticano Muchos piensan que el Vaticano es parte de Roma, pero para los que no sepan, la ciudad del Vaticano, su nombre oficial es uno de los 6 microestados europeos, además de ser el país más pequeño del mundo con una extensión de 0.44 km2 y el único que como lengua oficial tiene el latín. Si tienes una escapada planeada a este destino, te recomiendo hacerte con la entrada sin colas a los museos vaticanos y la Capilla Sistina. Podrás disfrutar de una de las colecciones de artes más importantes del mundo, acceder a la Capilla Sistina para admirar la creación de Adán, descubrir los tesoros del Vaticano y las obras de arte de Miguel Ángel, además de explorar por libre la Basílica de San Pedro. Estos fueron los 10 países más pequeños del mundo. Si te gustó este video y no te quieres perder ningún otro, dale al botón de suscribirse y comparte con tus amigos. Les habló Joan Cala.